¡Gracias! ¡Gracias! Y en mi cereza me he retomado el pensamiento en toda distancia para hacerte mi vida una padeza. Y a la derramada se secó el cielo y el agua vengó. Ha sido activo con su amor, no me escuchó. Como a la derramada viví, buscando al niño mi amor, como a la derramada viví, buscando al niño mi amor. Y a la derramada viví, buscando al niño mi amor. Y a la derramada se secó el cielo y el agua vengó. Ha sido activo con su amor, no me escuchó. Como a la derramada viví, buscando al niño mi amor. Y a la derramada viví, buscando al niño mi amor.